Ya tenemos el momento de presentar y dar la bienvenida a una de nuestros invitados. Se encuentra con nosotros de manera virtual Carlos Mesía. Él es el jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Sunedo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, señor Vigo? Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, ya está presente en los titulares, en las distintas páginas de noticias, que da cuenta de que el Tribunal Constitucional ha ratificado la autonomía de la Sunedo. Al darle el respaldo a la Ley 3.15.20, precisamente queremos que nos comente qué representa este fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, lo que sucede es que hace más o menos unos cinco meses atrás, el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley 3.15.20, que, como se sabe, restablece la autonomía de las universidades y recompone la forma de integrar el Consejo Directivo de la Sunedo. En esa oportunidad, el Tribunal se había pronunciado más o menos sobre unos tres artículos de la Ley 3.15.20, pero no lo hizo sobre la 1, la 3 y la tercera disposición complementaria. Entonces, en esta oportunidad, lo que el Tribunal Constitucional ha dicho es, yo ya me pronuncié sobre estos artículos, pero no he dicho nada sobre el 1, sobre el 3 y sobre la tercera disposición complementaria. Entonces, le ha dado a los accionantes, que es un grupo de más o menos 5.000 ciudadanos, quienes han vuelto a plantear la inconstitucionalidad de la 31.5.20, y el Tribunal Constitucional le ha dicho, sobre estos artículos, el 4, el 5, etc., ya hay la calidad de las cosas dudadas, sobre eso no se puede volver a discutir. Pero sobre el 1, sobre el 3 y sobre la tercera disposición complementaria, te voy a dar un plazo de cinco días para que me digas por qué la norma es inconstitucional. Porque quienes han planteado esta segunda acción de inconstitucionalidad, no han dicho, en términos técnicos jurídicos, han hablado de inconveniencias, que la norma está mal, que el Congreso se ha equivocado, que es injusto, ¿me entienden? Pero esos no son argumentos que se esgrimen ante un tribunal, ante un alto tribunal constitucional. Al tribunal hay que decirle por qué la norma es inconstitucional y qué artículos de la Constitución viola. Entonces, es probable que la demanda, porque este es un auto nomás, lo único que hará es ratificar la constitucionalidad de la Ley 31.520, porque tanto el artículo 1, el 3 y la disposición complementaria son, digamos, artículos contra los cuales nadie puede estar en contra. Por ejemplo, el artículo 1 dice, la ley universitaria garantiza la autonomía establecida por la Constitución en el artículo 18. Ahí no hay nada de inconstitucional. Y la tercera disposición dice, derógase todas las normas que se oponen a la presente ley. Entonces, prácticamente, aun cuando se trata de un auto y se le ha dado a las partes, por estricta formalidad, un tiempo para que digan por qué la norma es inconstitucional y qué artículo de la Constitución viola, es remotamente, o yo diría imposible, que el tribunal constitucional pueda fallar a favor de la demanda por cuanto los términos sustanciales de la Ley 31.520 ya han sido constitucionalizados en la sentencia 008.2023 de hace más o menos seis meses. Con esto, entonces, se establece que ya no se admitirían futuras demandas. Yo creo que no, porque a las acciones de inconstitucionalidad que se interponen contra las leyes del Congreso ante el Tribunal Constitucional, estas también gozan de la calidad de cosas juzgadas. Y entonces, de esta manera, ¿algunos podrían considerar que con este fallo el rol del Ministerio de Educación se ve limitado? Se ve limitado, sí, pues, pero no por el fallo, sino por la propia ley, porque, digamos, la SUNEDO dependía antes del Ministerio de Educación y ahora ya no, limitado en ese sentido, ¿no? Pero eso no quita, como lo es hasta el día de hoy, como lo viene siendo que entre la SUNEDO y el Ministerio de Educación hay una permanente coordinación para llevar acciones en materia educativa universitaria, digamos, de manera coordinada. Lo que sucede es que la SUNEDO, al día de hoy, tiene una autonomía, no depende del Ministerio de Educación, que es un órgano del Poder Ejecutivo, que puede, se corre el riesgo de que pueda ser manejado políticamente por algún gobierno X, no necesariamente de este, y entonces la ley lo que persigue es que la autonomía universitaria esté garantizada por una SUNEDO que no pertenezca a un órgano, a una entidad del Poder Ejecutivo. En ese sentido, el Ministerio de Educación puede verse limitado porque ya la SUNEDO no depende del Ministerio de Educación, pero no es por la sentencia del tribunal, sino por disposición de la ley. Queda claro, entonces, con este fallo se ve fortalecido la SUNEDO ante las demandas que se habían presentado anteriormente. Muy amable por haber estado con nosotros, señor Mesía. Gracias a usted.